¡Niore! ¡Escuchávense! ¡Venicié a Varsipa! ¡Venicié a Varsipa! ¡Venicié a Varsipa! ¡Eco las manos, señores! ¡Niore! ¡Gracias! ¡Sigue la luz! ¡Se va! ¡Peneta la pancha! ¡Me traigo un minuto para vacilar! ¡Bueno, señoras y señores! Preparen los hombros, preparen la cintura, preparen la cadera Lo que viene es el nuevo pasito de la chistita timba ¡Ay! ¡Sí! ¡Saboroso! Movimiento de la cintura Movimiento de la cadera Movimiento de los hombros ¡Baila lo que vos no quieras! Movimiento de la cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros ¡Baila lo que vos no quieras! ¡Listo ahí! Y se goza Y se goza ¡Mua! Se Goza ¡Lo pongo así! Se Goza ¡Parecerichillos entender! ¡Así! ¡No llamo! ¡Sígar a Round! ¡É ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!